No, Chardonnay. ¿Chardonnay? Ok. Estoy chardonnay. Llovió un poquito, quizás se cayeron unas cuantas hojas, por lo menos Miami y más nada, pero sé que otras zonas fueron afectadas, obviamente Haití y otros sitios, pues fue fatal también, pero nada, espero que todo esté súper. Nos encontramos aquí en Miami, nos encontramos a, yo diría una hora de un evento que vamos a asistir esta noche, son como unas cuatro horas, ¿no? Más o menos cuatro horas. El tema, obviamente, desarrollo personal y pues abrí y dije que el desarrollo personal es la única garantía que mañana será un día mejor. Y yo creo que todos pasamos por obstáculos, retos, desafíos en la vida y muchas veces queremos resolverlo, queremos hacer cosas y a veces lo que tenemos que hacer es mejorarnos nosotros como ser humano, superarnos en muchas cosas. Yo les puedo decir que yo soy, yo constantemente estoy superándome, mientras más aprendo, más aprendo que tengo que aprender y les digo realmente, gracias, el éxito que he tenido ha sido el desarrollo en mí y eso es constante. Y tengo a Ibrahim conmigo porque Ibrahim ha trabajado muchos años conmigo, antes de eso trabajó en la industria también y tuvo mucho éxito. Y la persona que vamos a ver esta noche, pues uno de los mentores originales de él y obviamente mío también y de muchas personas porque ha tenido mucho éxito en esta industria. Y obviamente pues venimos a aprender porque estamos constantemente aprendiendo. Yo les puedo decir que la última semana he estado aprendiendo muchas cosas, he aprendido de John Maxwell, diferentes líderes, he estado viendo la universidad de YouTube y aprendiendo bastante. Y pues nada, quiero pasar a Ibrahim porque Ibrahim yo sé que como les dije, tú también eres fruto de mucho de lo que has escuchado, de las personas con quien te has rodeado, de los libros que has leído, los audios y todo eso. Y pues quiero que comparta un poquito la importancia de realmente el desarrollo constante, constantemente desarrollándose uno para mejorarse, para superarse y todo eso. En 1992 yo fui introducido a lo que es desarrollo personal. Durante el colegio, durante el college, durante todo eso no te enseñan a cómo crecer como persona, a cómo crecer en tu profesión. Y el desarrollo personal no solamente me ayudó a mí a ser un empresario, no solamente me ayudó a ser un mejor padre, no solamente me enseñó a ser un mejor esposo, una mejor persona en total. Entonces el desarrollo personal es muy importante. Hace unos años que me reuní con Freddy y entré a la industria de network marketing antes de eso. Y no importa lo que estaba pasando en mi vida y no importa lo que estaba pasando en mi negocio, la consistencia más segura de que siempre iba a ser un mejor día era el desarrollo personal. Y todos los días traté de siempre hacer algo y trato hasta hoy en día de hacer algo. No importa si mi negocio va bien, si mi negocio va mal, si mi vida personal va bien, si mi vida personal va mal. No importa lo que esté pasando en la vida alrededor de mí, la consistencia que he mantenido en los últimos años, en los últimos 10, 12 años ha sido el desarrollo personal. Entonces yo, si tú estás escuchando esto y tú a veces te preguntas cómo puede ser de que tantos líderes y tantas personas en esta industria o en el mundo, aunque no estén en la industria de network marketing, ¿por qué tienen tanto éxito? ¿Por qué ellos tienen mucho dinero? ¿Por qué tienen fama? ¿Por qué actúan con una positividad? Es por su desarrollo personal. Yo te recomiendo que recojas un libro, aunque sea, tú sabes, hay veces hasta abrir un libro, leer 4 o 5 páginas al día, 5 minutos al día, cambia tu día por completo. Entonces, si tú sabes que el desarrollo personal es lo consistente y lo único seguro de que el mañana o en los próximos 10 minutos o las próximas 2 horas va a ser mejor, entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Así que les recomiendo a todos. Yo he sido un estudiante increíble de Freddy Melero. Yo lo he seguido desde que empezamos a trabajar juntos. He seguido a líderes de esta industria que llevan hasta 40, 50 años. El líder que vamos a ver hoy ha sido alguien que conocí en 1992. Entonces, no fue que entré en network marketing ni nada. Lo conocí, me encantó. El desarrollo personal me ayudó muchísimo a esa edad que estaba mucho más joven que ahora. Y yo les digo, sigan, sigan esa positividad. Y más importante que todo, encuentren un libro, encuentren un audio, encuentren un video, encuentren algo que los haga a ustedes mejor. Y eso va a ser la seguridad de ustedes tener un día mejor. Así que Freddy, gracias por dejarme compartir. Y a seguir creciendo. He escuchado de un gran servidor y líder experimentado que ha ayudado a miles de familias, no solamente en los Estados Unidos, en Europa y Latinoamérica. Y pues nada, les comento, anoche estaba escuchando un audio y básicamente escuché la frase o tú o tu actitud controla tu ambiente o tu ambiente controla tu actitud. Eso es cuestión de desarrollo personal. Les digo, son 18 años que he estado en esta industria. Yo crecí con una mamá que siempre me dijo, Freddy, enfócate en lo positivo. Y gracias a Dios, tuve ese granito de esa siembra que me puso a mí, que obviamente me ha ayudado durante todos mis retos, mis obstáculos, mis altos, mis bajos. Y les menciono, es cuestión de, número uno, ya que sabes ser consistente y persistente, todos los días escuchar algo, leer algo, asociarte con personas. Hoy mismo que está corriendo todo lo de la política, tratar, ya cuando tú sabes, estás informado, pues no sigas, no sigas escuchando, no sigas mirando, porque obviamente si no te está ayudando, te está afectando, ¿verdad? Y les digo, hay muchas personas que, que, you know, las redes sociales son buenas y malas. Hay, cuando hay cosas buenas para aprender en las redes y las encuentras perfectas. Pero hay muchas cosas negativas y uno tiene que controlar la mente, porque cuando la mente se va, se cae todo. Y les digo, yo aprendí de Jim Rohn, que para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. Para que las cosas mejoren, tú tienes que mejorar. No, no esperes que las cosas sean mejor, espera que tú seas mejor, ¿verdad? Que tú seas mejor que tus retos y tus problemas. Y pues les menciono eso porque, nada, si yo lo estoy haciendo después de 18 años, después de haber creado un, you know, una organización multimillonaria, ¿verdad? Y ayudado a otras personas a hacer lo mismo. Si todavía estoy como si fuera un estudiante novato, ¿verdad? Pues, ¿por qué no ustedes, verdad? Somos seres humanos. Obviamente, la mente la tenemos que mantener enfocada. Y les digo, igual que el gran Zig Ziglar dice, bañarte, lo tiene que hacer todos los días, pues, igual la motivación, ¿verdad? La motivación es igual que bañarte. Lo tiene que hacer todos los días, si no, apesta, ¿verdad? Espero, espero que les haya gustado eso. Bendiciones desde Miami, Florida. Como les dije, estamos en un seminario ahora de cuatro horas mejorándonos, mejorándonos, porque yo creo que si nos mejoramos nosotros podemos mejorar a otras personas, ayudar, inspirar, educar y hacer lo correcto para ayudar a esas personas. Desde Miami, Florida, Freddy Melero y Ryan Siguani. ¡BOOM! Ha, 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 ha.